La mascota más rara de Terraria. Esta vendría tratándose de un bloque de tierra llamado el bloque más sucio. Efectivamente, la mascota más rara es un bloque. Para conseguirlo deberás dedicar bastante de tu tiempo en romper bloques de tierra por todo el mundo, ya que aparte de ser idéntico al bloque normal, solo se encuentran en una cantidad muy limitada, esto dependiendo del tamaño del mundo. En un mundo pequeño podrás encontrar hasta un máximo de 3, en un mundo mediano podrás sellar 6, y en un mundo grande tendrás la oportunidad de conseguir hasta 9. Afortunadamente existen maneras de conseguir la mascota de forma un poco más sencilla, por ejemplo en la semilla celebración MK10. La cantidad de bloques sucios que aparecen se multiplican por 5, así que la tendrás más fácil para conseguirlo. Ahora con todo esto dicho, ya conoces...